suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona nuestro presis alaporta no viajará a dalas con el equipo por la sentencia de la superliga el presidente blaugrana no acompañará a la expedición azulgrana para el amistoso en eeuu este jueves se conocerá la resolución judicial y el presidente quiere estar sobre el terreno para seguirlo y actuar en primera persona el presidente del fútbol club barcelona san laporta no se subirá este miércoles por la noche al avión que llevará a la expedición azulgrana hasta dalas eeuu el primer equipo disputará ahí un partido amistoso porque recibirá alrededor de seis millones de euros pero su presidente tiene un asunto mucho más relevante que atender en clave de presente y futuro del club según ha podido saber un medio deportivo curé laporta no viajará con el equipo a dalas para permanecer en barcelona y seguir de cerca todo lo que acontezca alrededor de la sentencia de la superliga que tendrá lugar este jueves los clubs promotores esperan que la sentencia del alto tribunal europeo fije un marco de garantías transitorio y otro bajo el cual los equipos que quieren competir en el futuro en la superliga sin por ello tener que dejar de hacerlo en sus ligas y copas nacionales se espera una sentencia ambigua que se hará pública a las 9 30 horas de la mañana y que permitirá a la uefa y a la liga anunciar cinco minutos más tarde que han ganado ya que reconocerán su derecho a organizar competiciones de fútbol pero al mismo tiempo también permitirá a 22 sports management sociedad impulsora del proyecto de superliga hacer su propio comunicado anunciando un triunfo porque se espera que la sentencia deje claro que la uefa no tiene el monopolio de los torneos futbolísticos yo de momento no me queda nada claro y vamos a ver qué pasa mañana en la sentencia oficial del tribunal europeo otro tema de actualidad de nuestro barcelona es levandoski como sabemos ayer la porta ha cenado con su representante pini zahavi gran amigo de san la porta y a la salida de ese restaurante pues los periodistas han preguntado a pini zahavi sobre el futuro de levandoski y se va a ir en enero en verano se va a quedar y su agente pues dijo que levandoski se va a quedar yo de los agentes no me creo nada os acordáis cuando el padre de messi bajaba el apartamento de san la porta y ha confirmado que están en conversaciones y tal y cual y que puede volver al barça y resulta que ha visitado nuestro presi para decirle que messi ha aceptado la oferta del inter miami también el caso de anzu fati han preguntado al padre y el padre de anzu pues confirmó que nuestro canterano no se va a mover el barcelona y ha acabado yendo al brighton pues el caso de levandoski es lo mismo o sea la gente nunca va a decir una verdad a un periodista y menos sin cobrar es más muchas fuentes importantes afirman que la conversación de ayer de la porta con pini zahavi la cena pues han dejado una puerta abierta para una posible salida del delantero polaco en el próximo mes de enero arabia saudí así que vamos a esperar lo que va a pasar con levandoski en el próximo mercado invernal que tiene toda la pinta que va a ver caso levandoski del próximo mes de enero seguimos con la actualidad deportiva como sabemos las normas del bar ya han cambiado o van a cambiar mejor dicho a partir de enero la supercopa de españa ya se puede escuchar la conversación entre el árbitro del campo y el árbitro del bar esto es lo que ha dicho iturralde sobre este tema muy importante vamos a escucharlo desde la noticia del día lo de la publicación de los audios del bar en españa cuando el árbitro va al monitor a partir de la supercopa a partir del día a partir de enero me parece preocupante no en el sentido de la transparencia porque estamos equivocando que si es público es transparente más transparencia que hay ahora que todos los clubs pueden ir a ver todas las conversaciones que quieran se lo deja el cta el fútbol está yendo hacia un gran hermano el fútbol está yendo hacia lo que quieren las televisiones y lo que quieren las ligas es decir su producto no el fútbol se trabaja todo para que el producto se mejore o se venda más en televisión para que la gente consuma y gracias a los cuatro votos que tienen las federaciones inglesas no estamos ya en un fútbol de dos tiempos de 20 minutos o cuatro tiempos de 20 minutos para meter publicidad que ya lo quisieron hacer en el mundial de los ángeles hace muchísimo tiempo y se paró eso es lo que creemos ya lo habéis escuchado es que estoy completamente de acuerdo con él esto es para que te meten más publicidad y para que se forren más los canales que ofrecen el fútbol ya de por sí es un abuso que tú pagues por un canal para ver un partido y encima te cruje a publicidad ya de por sí es un abuso pues imaginaos la publicidad que nos van a meter con esto o sea nos van vamos a estar viendo más publicidad que fútbol y encima es que no va a solucionar nada porque todo depende de la interpretación el árbitro del campo va a tirar bar pues qué te parece o viceversa y el árbitro del barbo le va a decir pues en mi opinión pues no es penalti porque porque le pegó aquí no le pegó aquí como la norma no está clara pega aquí es penalti se pega aquí es no pues vamos a estar en la misma porque vamos a estar dependiendo de la interpretación de un árbitro y no se va a solucionar absolutamente nada es puro paripé para seguir ganando más dinero y reírse en las caras de los millones de aficionados que estamos consumiendo el fútbol vamos ahora con la lista de convocados para el partido esta tarde contra almería Joao Cancelo, Valde, Araujo, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Oriol Romeu, Sergi Roberto, Gundogan, Koundé, Astralaga, Lamine Yamal, Marc Casado, Koshen, Fermín López, Kubarsi, Unai, Marc Yu, Héctor Ford y Pau Prín ya vamos con el temazo principal se confirma el escándalo mundial como sabemos el Barça le está buscando sustituto a Gabi un centrocampista con físico que haga el trabajo complicado vamos el obrero del equipo el Barça ya está negociando con varios centrocampistas de ese perfil pero se acaba de confirmar el escándalo mundial una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el Barça está negociando con una ex leyenda de Real Madrid para sustituir a Gabi se trata de nada más y nada menos que del ex jugador de Real Madrid y todavía jugador del Manchester United el centrocampista internacional brasileño Casemiro la misma fuente afirma que es el verdadero tapado del Barcelona tiene una muy buena relación con Deco y estaría dispuesto a jugar en el Barcelona cedido seis meses hasta junio del próximo año yo voy a ser sincero como siempre como sabéis yo respeto todas las opiniones de todos los culés mientras y cuando sean con educación yo lo firmaría ahora mismo Casemiro lo firmo ahora mismo es el perfil que necesita el Barcelona un jugador que haga el trabajo sucio que no quieren hacer los demás jugadores en mi opinión es uno de los mejores pivotes del mundo ya lo ha demostrado en el Real Madrid juega duro al límite del reglamento lo sabemos pero es que necesitamos un jugador de estas características y repito respeto todas las opiniones de todos los culés que piensan diferente pero en mi opinión es el jugador que necesita el Barcelona en estos momentos y además si el Barça logra traer a Casemiro cedido va a ser un tremendo golpe para toda la caverna y el Real Madrid de Florentino Pérez estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias